Autoridades de Petropar y del Ejecutivo solicitaron una reunión con los senadores para explicar algunos puntos de la postura paraguaya respecto a la deuda con PDVSA y la confrontación diplomática que existe a consecuencia del pedido de nuestro país de activar la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela. Me pidió una reunión a mí el vicepresidente de la república con el ministro López Moreira y el presidente de Petropar para una reunión con la mesa directiva para lo antes posible y vamos a hacerlo, lo estoy convocando para el lunes o por lo menos para aplicarnos porque ellos necesitan una ley para poder apelar al acuerdo firmado en Caracas en el 2004 para conseguir esos 15 años de plazo y 2% de interés como hablan, escuché que hablan ellos, esto tiene que ser deuda pública y para ser deuda pública tiene que pasar a través del Congreso. Además cuestionó que ahora el paraguaya suma una postura firme ante Venezuela, siendo que a inicios del gobierno de Cartes se fue muy sumisos para retornar al Mercosur sin siquiera intentar negociar la deuda con Venezuela para aprobar su ingreso al bloque. No entiendo la estrategia, ¿verdad? Porque hoy que necesitamos nosotros y que esperan que el gobierno de Venezuela se quede con los brazos cruzados y si es una posición ética y principista debía haberlo ha sido desde el momento donde Paraguay sí tenía una herramienta fuerte para negociar que fue al comienzo de este ejecutivo. Paraguay hizo una gran sesión al inicio de este ejecutivo como una estrategia diplomática del presidente. Con imágenes de UISASI informó Alejandro Acosta para ADC Color.